Dale, ya va. Ya. Ok, adelante. Mira, al momento que fue el color, que estábamos a tomar de nuestra parte, hicimos el recorrido, automáticamente se cayeron bardas de adobe. Al momento, con cinco compañeras, empezamos a preguntar la situación de cómo estaba el correr, qué había pasado, si no había herido. Posteriormente, ya más noche, nos unimos a unas cuadrillas donde empiezan a buscar qué había pasado, mandan, y se empezaron a hacer limpieza a retiro de lo que ya se había colapsado. Posteriormente, ese día, decidimos el mismo. Y ahora, un grupo de once mujeres, en realidad somos once mujeres, trabajando, pidiendo apoyo, porque para la gente nos había quedado sin ningún porvenir, por el momento, es un pequeño acopio. Aquí se nos hizo fácil, digo, con cinco o diez ramificados, no hay problema. Pero empezamos a hacer recorridos, porque con las once personas que somos, somos de diferentes zonas, parte baja y parte alta. Yo subo a mi casa, que es parte alta, y empiezo a ver la gravedad que hay. Hay casas colapsadas, casas totalmente a término final, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de empezar a hacer un centro de acopio. Nunca pensamos que iba a ser, ya siendo recorrido, la magnitud de tantas casas pervidas, tantos acopiados. Y pues aquí estamos, ¿no? Y la unión de ustedes, que llegan poco a poco a darnos apoyo, decirnos somos de tal lugar y todo. Como ven, de repente, no nos estamos súper organizando, o sí, pero ya de tres días de desgaste, seguimos aquí de lucha trabajando, trabajando para cada uno de nuestros vecinos, que es ese centro. Seguir trabajando, y pues cada vez vemos más problemáticas, cada vez. Pero lo que nos da ánimos es el apoyo de todos ustedes, no estamos solos. Eso es. Sobre el conteo de casas o edificios dañados aquí en Santa Rosa, ¿tienen algún...? Más o menos llevamos como... ...de deportes. Hacia nosotros nos han llegado como 40. Se ha ido con los ingenieros voluntarios a ver cuáles son las casas, simplemente pequeñas guetas, otras que se les sale de duda, ¿no? Nada más tienes esta danificación, frijaleras y demás. Y por casas por plaza, tenemos un reporte de ley ya totalmente inhabilitables. Las mismas personas, a veces se les pide más el apoyo de lo que son láminas, polines, lonas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que su casa es por colapsar, pero tienen que sacar sus cosas, están a la intemperie. Necesitan lonas por las lluvias, necesitan polines porque van a ser provisionalmente una casa. Porque no pueden alejarse de lo poco que hicieron. Santa Rosa, ahorita, en estos momentos, ¿qué necesita? ¿Qué le podría brindar el apoyo ahorita que se está teniendo? ¿Qué necesita la comunidad? La comunidad, pues como te decía, necesita lonas, polines, láminas para poder hacer un pequeño cuartito para poder vivir ahí. Porque aunque están aquí, en el albergue, no quieren venir por la misma situación de que tienen sus cosas allá y quieren recortarlas. Entonces, ellos están durmiendo, a veces a la intemperie, encontramos una familia que no duele a la intemperie, y lo único que se les pudo proporcionar fueron unas lonas que de repente llegan, y allá mismo ellos, pues ya se van a su casa de campaña, o se van a dormir con vecinos, y sobre todo a los niños, porque los llevan a dormir con vecinos, con una familia. Y nuevamente, al otro día, estar afuera, pues que se vayan a robar un poco de vacina. Gracias.